¡Aquí viene! Así como te quise, ahora te he salido En amor se hace odio, y fui contigo Te verás, te obedezco, y te haces conmigo Sin miedo haber estudiado, y haberte amado Es más allá que ha vencido Es más allá que ha vencido No hay que sentir bonito, no hay que sentir mirarme No hay ningún poquito, no hay mejor de nada del mundo Te extrañaba contigo, me quieres y no quieras Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo no lo creas Yo no te necesito Maldito sea mi suerte, porque me conocí Maldito sea los besos, que tú me eres sin ti Maldito sea las caricias, unas que me enticiaste A no vivir sin ti A no vivir sin ti Maldito sea los besos, aquel que me encontré Porque como una idiota, te ven y me enamoré Maldito, tu abandono Porque al final de todos Vas a llorar de mí Y así me diré que estaré aquí Maldito, tu abandono Y así me diré que estaré aquí Maldito, tu abandono Porque al final de todos Vas a llorar por ti Maldito, tu abandono